SciShow Collectible es una empresa que se especializa en coleccionables premium. Es reconocida por la calidad de sus figuras y estatuas, las cuales con el paso del tiempo han mejorado debido al gran cuidado en la producción. Dentro de las licencias que tienen podemos encontrar Star Wars, DC Comics, Marvel, Disney, G.I. Joe, Lord of the Rings, entre muchas más. Fue fundada en 1994 y originalmente se dedicaba a la creación de prototipos de juguetes para las compañías como Mattel, pero fue en 1999 cuando decidió lanzar su propia línea, con lo que comenzaron con figuras de 8 pulgadas de los monstruos clásicos del Universal como Drácula, el Hombre Lobo y Frankenstein, para lo cual cambiaron la palabra juguetes por coleccionables, así llegaron a un mercado más especializado. Dentro de la gama de coleccionables que manejan podemos encontrar estatuas, bustos a escala real, figuras articuladas y réplicas de utilería que parecen salir de nuestras películas favoritas. El éxito que tienen es debido al gran trabajo que realizan en cada pieza, sus equipos de trabajo consisten en expertos, escultores, pintores, ilustradores y sastres, los cuales ponen especial atención en cada detalle para la creación de cada uno de sus coleccionables. Déjanos en los comentarios si eres fan del increíble trabajo que realizan y compártenos si en tu colección tienes alguna de las piezas de Sideshow. ¡Gracias! ¡Gracias!